Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. La Policía Nacional capturó en Avejorral al presunto autor de un asesinato ocurrido en la localidad a principios de esta semana. Durante este mes la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas realizará 21 jornadas a lo largo del territorio nacional para indemnizar a cerca de 2.600 sobrevivientes del conflicto armado, de los cuales 840 son del Oriente Antioqueño. En la vía hacia Río Claro ciudadanos manifestaron de forma pacífica su inconformidad con la empresa OHL Industrial de quien es contratista Corona, por no contratar mano de obra local ni maquinaria de la región. Cuatro operativos contra la minería ilegal ha realizado Cornare en compañía de la Policía Nacional en diferentes municipios del Oriente Antioqueño. La captura de 34 personas sindicadas de integrar una red de distribuidores de alucinógenos así como la destrucción de dos inmuebles que estarían siendo utilizadas para labores ilícitas hacen parte de los resultados de la fuerza pública en el municipio de La Ceja.